En compañía de siete expresidentes de la Cámara de Restauranteros, Canirac, en Cajeme, Raúl Ayala García se presentó ante los medios de comunicación para aclarar que él en ningún momento se ostentó como presidente de esta Cámara. En esa primera entrevista que yo di como candidato, en ningún momento me ostento como nuevo presidente de Canirac. Ahí está, en las redes sociales está el video que dura un poquito más de 15 minutos y en ningún momento yo menciono que soy presidente de Canirac. Ayala García mencionó que actualmente se encuentran en proceso con la documentación legal para que Canirac Nacional la reciba y ratifique la delegación Cajeme para ponerse en función. El 12 de enero era la fecha de toma de protesta, confiando en la aprobación nacional. Sin embargo, mientras tanto, se empezó a remodelar las instalaciones. ¿Ustedes aquí no ven una cámara en el sótano? No están viendo un tanichi. Están viendo unas instalaciones listas para entrar en acción, listas para poner en marcha un plan de trabajo sobre los cinco ejes de trabajo que yo mencioné cuando en su momento ustedes me entrevistaron. Y, pues bueno, las puertas de Canirac habían estado cerradas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no podemos ostentarnos como Canirac mientras no seamos ratificados nuevamente como delegación. Agregó que al no tener respuesta por parte de Canirac Nacional, se acercaron a Canirac Estatal con Sonia García para pedirles ayuda y agilizar el proceso. Por último, afirmó que no están haciendo uso de uniformes ni de las instalaciones, aun cuando ya están listos, para no caer en ilegalidades. Lejos de decir, Raúl, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo está el gremio? ¿Cómo están tus agremiados? ¿Cuántas gentes tienes agremiados? ¿Cuál es el sentido de la Cámara? ¿Cómo está la unidad en Cajeme? Lo primero que me dice, me dice, Raúl, ¿tú sabías que yo tengo un banco en el CEN de Canirac Nacional? Digo, pues no hay que ser tan inteligentes para no darnos cuenta. Entonces ya sabemos quién está entorpeciendo el trámite. Con imágenes y edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Rosalba Wong.